Muy bien, vamos a ocuparnos ahora a un ratito de los niños porque estamos transitando el mes de las infancias y hoy en el predio de Conin, que está en las intersecciones de calles de Avenida Lavalle y Juan Manuel de Rosa estuvo presente el intendente de la ciudad de Resistencia en lo que se llamó la gran fiesta de los chicos que contó con presencia de muchos niños con entrada libre y gratuita. Para nosotros es muy importante que todos los chicos de todos los barrios de Resistencia como esta rinconada acá en la zona noroeste de la ciudad contra el Río Negro donde hay muchísimos barrios, parte de Villa Luisa, de Villa Guío, Villa Encarnación, Timbó, lo que era Villa Papelito Villa Inmaculada, La Paz, todos estos barrios realmente son zonas muy populosas de Resistencia y también se merecen tener la oportunidad de un gran festejo, así que estamos muy contentos porque sin lugar a dudas es una caricia al alma en un momento difícil para muchísimos niños y más allá de todas las necesidades que tenemos y de todas las cuestiones materiales no hay que olvidarse siempre de lo emocional, que tenemos que despertar en todos los seres humanos más allá de la situación difícil y complicada, siempre tenemos que tener estímulos para desportar emociones buenas así que esta es la forma y por otro lado también con una gran tarea ambiental porque con cada numerito para participar de los sorteos los chicos traen 5 botellas plásticas y hoy reunimos más de 80.000 botellas plásticas, camiones y camiones de botellas que reunimos en toda esta zona de Resistencia Estamos acá, bueno ya estuvimos la semana pasada con otros espectáculos y felices de presentar el Roblox que es este espectáculo multimedia interactivo con pantalla gigante en donde los chicos y los grandes también van a ser partícipes de esta misión que tienen que cumplir así que felices de estar en este escenario nuevamente presentándonos para tanta gente hermosa es un hermoso día, en realidad son 10 días que viene ya el evento para compartir en familia, para llevarse por qué no algún sorteo también hay una conciencia ahí porque el sorteo se hace a través de traer botellas así que se recicla, que es algo muy importante también para que todos lo aprendamos y a partir de eso un sorteo donde los niños pueden llevarse juguetes y además disfrutar de varios espectáculos, no somos el único espectáculo que hoy va a estar acá presente varios espectáculos, entretenimiento para los chicos que tal vez no tienen posibilidades de viajar a ver estos shows fenomenal, fenomenal porque es un recreo para los pibes y para las familias también